En líneas generales, nosotros el único problema que tenemos acá es que son alrededor de 100 vecinos que no tienen ni gas ni la leña. Entonces, para el plan calor se pide para esos vecinos. Así que bueno, ya arrancamos también con el tema del plan calor. La semana pasada, el lunes, se comenzó con las entregas de garrafas y hoy nos tocaba a nosotros, por el cronograma, nos tocaba a nosotros la leña. Así que nos trajeron 66 metros de leña y la verdad que tenemos 90 metros para entregar. Y el otro gran problema es que el vecino no entrega las fotocopias a tiempo, para poder nosotros pedir la leña. Porque si nosotros pedimos una cantidad de metros, tenemos que justificarlas con las fotocopias. Si el vecino no nos trae la fotocopia, después genera un problema para nosotros, para la Junta y para el municipio, porque ellos ya creo que ya compraron la leña para la gente que ya presentó las fotocopias. ¿Y lo que fue esta primera entrega, fue organizada, conforme los vecinos también? Sí, sí, nosotros tratamos de poder armar lo mejor posible. Cuando llegó la leña, ya habíamos entregado la mitad de los números, así que le pedíamos al vecino que regresara a su casa y que viniera dentro de una hora, cuando ya la gente de la municipalidad tenía armados los metros, para que vinieran a retirarlo nada más, porque si no, tienen que estar acá una hora, dos horas esperando, y sabemos que el clima no está como para estar esperando. Pero bien, sí, sí, estuvo muy buena la entrega. Nos quedó ahí un solo metro, que es de un vecino de acá enfrente, de la Manzana 287, que lo tiene que venir a buscar, está trabajando. Así que quedó ahí su metro de leña. Comparando con otros barrios, son pocos los que tienen los vecinos del 2 de abril que perciben, ¿no? El plan calor. Sí, nosotros somos poquitos porque en realidad son la Manzana 286, la 287 y la 187, son manzanas donde no se construyeron viviendas y ahora las pudieron organizar como manzanas, la 286 y la 287, porque eran tomas. Entonces ahora ya son manzanas y hay que, bueno, antes igual se le entregaba, pero ahora ya con nombre de manzana, número de lote. Entonces esas son las viviendas que no se hicieron porque se tomó después de las viviendas de Promeba, ¿no?